Como yo siempre he tenido dos grandes vertientes que ha sido pues la parte hip hop y R&B que es por donde yo llego al urbano y pues mi parte es súper caribe y súper latina decidimos organizarnos trabajando al máximo un sonido que yo venía trabajando con un gran compositor y debo decir que también productor y gran músico el señor Jorge Luis Piloto. Entonces era como el trabajo de buscar buenas letras con un contenido como ya lo venía pensando y montándome sobre toda esta tradición caribe más todos estos sonidos de secuencia actuales por eso duramos dos años haciéndolo. El disco tiene varias colaboraciones el primer sencillo del disco que fue fiesta de verano que lo hicimos con Maluma también este tercer sencillo que se llama Tú que traes que es con Kevin Flores Tú que traes es un tema alegre, caribe con mucha sensualidad con pimienta, con sal, con veneno como le decimos nosotros los caribes o afrocaribes como le quieras llamar a toda esta situación latina tuvimos la oportunidad de trabajarla con Kevin Flores habíamos hablado de una colaboración pequeña en donde él tuviera un pedazo y yo le dije no, yo quiero esto más como un dueto yo quiero que él me hable y yo le hable él me responda, yo le pregunte y que tengamos algo mucho más participativo para lograr una canción donde se vea no que la mujer sola le está cayendo o está coqueteándole al tipo en una discoteca o en donde sea sino que los dos están creando un lenguaje a través de cómo bailan, a través de sus miradas estamos brindando la parte del enamoramiento a través de la complicidad El segundo sencillo del disco Maía que estamos lanzando todo este 2016 es una canción muy positiva creada, compuesta por el maestro Jorge Luis Piloto que realmente no estaba presupuestado que fuera para mí, para este nuevo proyecto pero en una de estas sesiones que yo trabajaba con Pilo como le digo yo, con Jorge Luis Piloto me iba a mostrar otra cosa salió esa canción y yo le dije espera, espera, espera un momentico por favor ¿esto qué es? no, esto es un vallenato pero esto es muy viejo y yo le dije trabajémoslo yo creo que lo podemos convertir a lo que yo me estoy imaginando en este momento Comenzamos a trabajarlo y tiene ciertos tejos en cuanto a la parte armónica del acordeón pero es una canción con un sonido caribe montado sobre secuencias totalmente urbanas pero trabajando una letra muy, muy esperanzadora y muy positiva esta noche hay fiesta habla de cómo debemos celebrar que estamos vivos y que tenemos un respiro más creo que era para mí la canción de alguna manera bandera del disco porque recopila todo lo que yo estoy pensando en este momento y creo que debemos llevarle a la audiencia es el sonido de la calle a través de lo que hemos vivido con nuestros padres y nuestros abuelos pero que también puede tener un sentido hacia la calle que sea mucho menos sordido de pronto hacer algo que dé esperanza a la gente que está en la calle que lleve un mensaje sin llegar a dogmas donde la gente sienta que se puede vivir por algo más rodamos el video en Bogotá en el centro, en el casco viejo de Bogotá en la parte de Chorros de Quevedo lleno de color siempre me imaginé que esta canción debía mostrar el sinnúmero de sabores variedades, colores, razas, situaciones, educaciones y personas que se pueden juntar en una urbe como Bogotá y como de alguna manera todo encaja en Chorros de Quevedo todo el mundo es chévere todo el mundo le parece todo una nota y esa es la idea yo no creo que todos somos iguales yo creo que todos somos igualmente diferentes y entre más aceptemos que somos igualmente diferentes pues menos vamos a criticar y a juzgar a la otra persona por el hecho de ser diferente y ahí se muestra eso la variedad hubiésemos querido mostrar de todo pero no nos alcanzaba el tiempo pero es hacia donde va la canción esta noche hay fiesta esta noche hay party tremendo rumbo vamos a Parísia esta noche hay fiesta esta noche hay party tremendo rumbo para todo aquel que venga para ti para él, para ella para pasarla bien tremenda fiesta ¡Suscríbete al canal!